Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo una cirugía con maquillaje parte 2. Recuerden que hace más de un año creo que hice uno, pero esta vez va a ser actualizado y esta vez estoy utilizando otros productos. Así que como pueden ver la base que utilizo es de Lure, de Lure, algo así creo que es Lure, creo que se llama. Y la de Revlon y con este cepillo que es de OPV que me encanta como deja el acabado en el rostro, no deja en exceso para nada. Luego voy a estar utilizando para dar contorno, bueno para hacer contorno y eso voy a estar utilizando este de Elea Girl. Y esta vez lo voy a hacer, la parte de los pómulos un poco ovalada, como que yendo un poco hacia adentro. Luego vamos a hacer contorno en la nariz. En la nariz voy a variar un poquito. También voy a poner en las partes laterales de nuestro rostro para disimular un poquito también lo que es las orillitas y también lo que es la papada. Estaré utilizando este corrector de NYX en el tono amarillo, el más clarito. Y lo voy a aplicar en esta zona, alrededor de la nariz también lo voy a poner y también lo voy a poner debajo de los ojos. También lo pongo en el puentecito de la nariz y abajo también en las partes que tú quieras dar luz. También voy a estar utilizando nuevamente estos cepillos de OPV. Tiene dos sets, tiene uno en rosa y el otro que es en negro. Lo que me gusta de este cepillo es que lo difumina muy bien, como les digo no deja producto en exceso en el rostro. O sea lo difumina muy bien, como que hace que se pegue bien bien al rostro. Y bueno, me encanta como deja lo que es el acabado. Me gusta muchísimo estos cepillos. Este estuve difuminando las partes de alrededor del rostro. Luego voy a estar utilizando este que es más pequeño para difuminar y dar sombra a lo que es en la nariz. Sí me tomó más trabajo en lo que es la nariz, ya que yo tengo mi nariz un poquito más ancha. Y lo que hice fue tratar de difuminar un poquito también la parte de... A la misma vez que fui contorneando la nariz, también fui difuminando lo que es el corrector debajo de los ojos. También vamos a difuminar muy bien las partes de los costados. Como les digo, estos cepillitos son bien cerrados y hace que no se quede mucho producto en las brochas. O sea, hace que quede muy bien en lo que es en el rostro. Para finalizar en la nariz, lo que hice fue utilizar esta brochita pequeña. Y difuminé un poquito más las orillitas. También voy a difuminar la parte de sombreado del labio inferior. Y también voy a estar utilizando un polvo suelto. Puedes utilizar uno que sea traslúcido o un polvo que sea más claro. Y lo puedes utilizar para sellar lo que es el corrector que hemos estado aplicando. Y para que también nos dure más tiempo. Me gusta hacer esta técnica porque queda muy bien el acabado en el rostro. Luego con una brochita más suave vas a quitar todo lo que ha sobrado de ese producto. Marcaré un poco mis pómulos con este dúo de e.l.f. Voy a combinar los dos y lo voy a aplicar con esta brocha suavemente. Y luego voy a utilizar este más oscuro. Voy a hacer un poco de sombreado en la parte de la nariz. De la nariz, perdón. De la frente. Ahora con la misma brocha y con lo que ha quedado de ese producto voy a difuminar y aplicar un poquitito en los laterales. Luego voy a estar utilizando un rubor para dar un poquito de color a mis mejillas. Utilizaré este iluminador de OPV y lo voy a poner en la puntita de la nariz y un poco en el tabique. Con esta brocha de OPV de abanico y este mismo iluminador voy a poner arribita de los pómulos. Este mismo iluminador con la misma brocha voy a poner en el arco de cupido en las partes que quieras que se vea iluminoso. Bueno chicas ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Aquí tengo más o menos el maquillaje ya completo. Y bueno nos vemos hasta la próxima y espero que lo practique. Bye bye.